Escúndete, escúndete, agáchate Ya, divanita, ya Ay, mamá Ya te voy a dar tu noche, mi amor Ven Agáchate ¿Todo bien, Jazz? Sí, sí, jefa Espero los reportes en un ratito, ¿no? Sí, sí, sí Ay, mami ¿Estás bien, mi amor? Ay, perdóname Divi, ya, mami Ya, corazón ¿Y esta niña, Jazz? Licenciada, discúlpeme, por favor Es mi hija Nada más que, como ya salió de vacaciones No tengo con quién dejarla Ay, Jazz, tú sabes que no Ya sé, licenciada Lo que pasa es que de verdad no tengo con quién dejarla Discúlpeme, por favor No, tranquila, Jazz No me dejaste explicarte Yo sé lo que es tener hijos No te preocupes Puedes traer a tu hija cuando tú quieras No te preocupes Puedes traer bien No te preocupes Tu mateix Si te preocupes Por fin